Ayer celebrábamos el bautismo del Señor de manos de Juan en el río Jordán. Es toda una invitación para que nos sumerjamos en su palabra y nos lancemos también nosotros a transformar el mundo. Buenos días, Señor. Con 30 años, Señor, acudes a escuchar a Juan que bautiza junto al río Jordán. Juan invita a la conversión, cambio de mentalidad y de vida. Su bautismo significaba la limpieza de la conversión. Pero Juan ha intuido que detrás de él viene quien bautizará con Espíritu Santo. Orando al Padre, sientes que el Espíritu Divino invade tu ser. Esta experiencia te llevará al desierto a preparar tu misión. Al celebrar tu consagración para la misión, renuevo mi consagración bautismal. Es el sacramento que me vinculó de raíz con tu vida y con la comunidad de los que creen en ti. Señor, te expreso mi sentimiento cristiano más hondo. Tú eres la norma suprema de mi vida. Quiero romper con todo lo que se opone a tu reino. Estoy decidido a vivir como tú.